Esto es una producción de subterráneos.com.m Todo lo que vamos planteando en este reloj tiene que ver con esas historias de adelante, como de esa supervivencia, pero llevarla a planos como de nuestra vida, poderlo decir así. Específico para este EP, que es la continuación del R1, la parte media de esa obra que queremos presentar de 13P, que son las regeneraciones. En nuestro caso particular, creo que la tecnología siempre ha sido un factor importante para dar ese sello particular a la música que hacemos. Siempre estamos buscando un nuevo equipo, buscando nuevos softwares, nuevos instrumentos que nos permitan complementar esa idea que tenemos sobre la música. Y con base en eso es el que tratamos de buscar y seguir experimentando también. Este es un proceso, como les decía, de tres entregas, en el que respetamos mucho el proceso, como en el sonido que estamos trabajando, como los sintetizadores y todo esto. Pero siempre tratamos de involucrar más herramientas para hacer un sonido nuevo a lo que la gente ha venido escuchando, no solo en general, sino con nosotros. Y no es por el hecho de que queramos ser siempre diferentes a todos los demás, sino porque lo que ya está hecho, ya está muy bien hecho. Y por qué seguir haciendo eso, si tienes un mil elementos. Como ser humano también tienes que irte regenerando, tienes que ir buscando nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de relacionarte con la gente para poner tu granito de arena en todo esto que estamos viviendo, en el mundo que nos tocó vivir ahora, que nos damos cuenta que hoy no está del todo bien. Fue bastante diferente la forma de hacerlo, porque es el primer material que estamos trabajando, como en nuestra nueva casa, en nuestro nuevo estudio. Creo que me ha agradado mucho más que los otros, porque lo hemos trabajado más a profundidad en el sentido de la producción, de la composición, ya que nos organizamos de forma diferente. Creo que hay algo importante con este disco, en lo que a mí me ha tocado trabajar, y es la diversidad de sonidos. Eso para mí sería algo como súper importante. Vamos, he estado trabajando con ellos ya en en vivos, y bueno, para mí sería muy importante que lográramos la definición de todas las capas sonoras que está manejando Teleflora. Es algo que a mí me agrada y es algo que yo considero que a ellos les toma mucho tiempo desarrollar, y ese es el reto también, generar el espacio adecuado en el panorama sonoro, para que cada una de las capas se distingue. Se aprecie realmente el trabajo previo que está haciendo la banda. Creo que es también un producto que podría presentar algo diferente, por lo menos localmente, y que tiene el nivel y la capacidad para hacerlo. Entonces para mí también ese es un reto, lograr realmente proyectar lo que ellos tienen en la cabeza y lo que ellos esperan proyectar con Teleflora, el R2. ¡Suscríbete al canal!